...que sobre la pantalla azul... Muy bien, nuevo bloque de 6, 7, 8. Veo a mis compañeros en una... Estamos así, diálogan. En una rensilla, es una rensilla. Estamos elogiando personas. Exactamente. Ah, qué raro de ustedes. Qué raro de ustedes. Digan la verdad, digan la verdad. Digan la verdad, por favor. ¿A quién le estaban sacando el cuero? Ya los conocemos, ya los conocemos hace tiempo. Quédense con la duda. Bueno, simplemente quería aclarar al comentario que hizo Orlando, que yo lo que hice es una descripción, no una adjetivación en el tema de la Feria del Libro. De la misma forma que no hago una crítica al que va al shopping, es una cuestión de él. Al shopping también se va al cine. Lo que yo estaba describiendo es la hechura de la Feria del Libro. Sobre esa hechura de la Feria del Libro se puede opinar, pero no era una adjetivación, sino una descripción. Sí, no, eso describe que a la gente le gusta amontonarse, básicamente, porque si vos podés el mismo libro comprar en una librería y no hacer la cola... Sí, a veces pasa también eso. Sí, por eso. Bueno, vamos a cambiar de tema. A vos te gusta amontonarte. A vos con la Feria del Libro, yo no fui ni loco. Muy bien, vamos en este caso a otro tema. Gerardo Rosín le hizo una interesante nota a Francisco de Narváez. Veamos si lo debatimos, dale. La censura a tres poderes. Rosín versus de Narváez. Francisco de Narváez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Cierto. La última vez que te entrevisté fue en Tres Poderes. Cierto, es verdad. No me trajo suerte aquel día, ¿eh? Fue un buen reportaje. A mí me trajo suerte, ganamos la elección. Claro, pero viste, nosotros después justo habrá sabido que justo se nos levantaron del aire y después se levantó el broma. ¿Aumentó el 900% el patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí, no, no sé. Como estoy apartado de los negocios, los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, bueno, ahora... Está la etapa de Página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años, en 5 años. Ni lo leí. No leo Página 12. Bueno, bueno, pero la pregunta está... A mí no me gustó cuando lo vi el otro día haciendo chistes ahí con Tinelli, ahí. Con Tinelli y con su imitador. Digo, me chocó. Digo, la resta seriedad a la idea de, bueno, de ir a una elección. Perdón, perdón. Esa es la impresión que me dio a mí. Esa es la impresión que me dio a mí. A mí me dio la sensación de... Es frivoliza la política. Me parece. Habrá sabido que justo se nos levantaron del aire y después se levantó el broma. Es fácil hacer periodismo en la Argentina. Hay mucha tensión, hay mucha locura. Se mezclan muchas cosas. Los dueños de los medios, que nosotros no elegimos. Hay algo que depende del poder político. Y del poder político depende, entre otras cosas, el mapa, el escenario. Día muy especial. Ahí lo ven a Chiches Gerlund. Día del periodismo. Habrá sabido que justo se nos levantaron del aire y después se levantó el broma. Sobra vos también, ¿eh? Sobucón. Ah, vos no. Vos sos sencillito. Caramba. Horas de divante atrás. Sí, es probable. Alguna. Imagínate, aparte cuando te levantan en un programa, así terminás, viste, pagando... ¿Te quedás sin un suelo? Te quedás sin un suelo. La última, sí. A ver, sobre la cuestión Tres Poderes, te voy a hacer una pregunta más anclada en este presente. ¿No considerás que finalmente, después de la experiencia de Tres Poderes, que espero escuchar tu valoración ahora, ser dirigente político y dueño de medios es, al final, un problema para vos y para terceros? No. La prueba es el cronista comercial. Después de cinco años, mucha gente pensaba que iba a ser el house organ de Narváez. Recibió el premio de ADEPA el año pasado. ADEPA es la asociación de entidades periodísticas, es decir, los dueños de las revistas y los diarios de las editoriales. Le quiero leer una nota del 3 de octubre de 1978, publicado en el diario Convicción, diario de Macera. Dice, ADEPA se opone enérgicamente a cualquier iniciativa que aún en forma velada e inconscientemente o no coadyuve a la campaña de hostigamiento internacional instrumentada contra la Argentina. Firmado por ADEPA el 3 de octubre de 1968. Recibió el premio de ADEPA el año pasado a mejor periódico en términos de independiente, un periódico independiente. Y creo que eso demuestra que el periodismo se puede hacer más allá de quién es el propietario o los propietarios de un medio. Depende del poder político y del poder político depende, entre otras cosas, el mapa, el escenario. Y creo que eso demuestra que el periodismo se puede hacer más allá de quién es el propietario o los propietarios de un medio. El periodismo debe ser independiente, debe opinar, debe editorializar, tiene su línea editorial, obviamente. Pero no, considero que no. Y no pensás que frente a la cuestión de tres poderes no se dio esa cláusula. Digo, nosotros al final no recibimos una explicación muy clara de que nada. Afortunadamente los tres estamos con trabajo, trabajábamos antes de tres poderes, seguimos trabajando por suerte los tres después de tres poderes, pero a nosotros sí nos quedó la sensación de que había cuestiones vinculadas también a cuestiones ideológicas, a posicionamientos frente a temas. No de mi parte, no de mi parte. Muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Después del corte, después del corte. Mirá si tuviera una hora más. Vos invitás. ¿Vas a volver? Cuando vos quieras. Ah, me encanta. Tengo un par de amigos también para que vengan. Qué lindo, qué programas se perdieron, ¿eh? Está bien, ¿eh? Usted manda. Sí. ¿A qué bancada los tres preguntando? Igual, ¿no? ¿No los banqué ese día? Pero duro tampoco. Bueno. Ya te vamos a armar una... Usted me está solo, ¿eh? No, yo no tengo problema. No, a lo de eso, ubiquémonos. Nosotros nos echaron. Nosotros no nos metemos en el problema. Gracias en serio por venir. No, gracias a vos. A pesar de que yo sí siento que es una distancia, espero volver a entrevistarte incluso con mis compañeros. Me parece muy bien. Bueno, interesante momento, ¿no? A ver, Américo, ¿cómo lo viste? Sí. Para los que levantaron la voz y establecieron esta especie de gran discusión acerca de una carta donde se sugería la posibilidad, ¿no? Volviendo al tema de la feria de Vargas, etcétera, y que la calificaron como un acto de censura, de prohibición, ¿no? Realmente ver el momento en el que lentamente va desapareciendo el programa de esta gente y la brutalidad de la censura que se puso en juego allí es francamente increíble, digamos. Además, digo, la idea, la sola idea de que un dueño de medios, digamos, sea candidato político, digamos, me parece que efectivamente está mostrando a las claras el avance de los medios sobre la política en general, digamos, y efectivamente me parece que en ese caso, como también en el caso de la feria del libro o del sector editorial, el Estado tiene que efectivamente comportarse de un modo regulador, digamos, y eso es lo que constituye una república, digamos, no el dejar hacer absolutamente cualquiera en cualquier ámbito, digamos, ¿no? A ver, Sandra. Sí, a mí no me gustó la escena que vimos, digamos, le tengo cariño, le tengo respeto a Rosín, recuerdo perfectamente ese reportaje de Narváez, pero en esa escena que vimos recién, yo no veía dos pares, vi a un tipo que sigue teniendo mucha guita y que sigue teniendo mucho poder y a un periodista que consiguió otro trabajo. Y me parece que las preguntas no estaban formuladas enteras, estaban formuladas en partes hasta donde se animaba, porque, finalmente, ¿por qué vas a...? Bueno, por lo menos eso es lo que a mí me parece. Si yo hago un reportaje y me levantan el programa, a lo mejor yo soy muy rencorosa, pero la verdad que no estaría predispuesta a hacer gala de tanta cordialidad y de esa risa falsa que había de las dos partes, digamos. Yo no me creí ni por un segundo que era una entrevista cordial esa. Me parece que estaba llena de tensión y de esa tensión inconfesable. Pero ¿no encontrás que es interesante, en todo caso, esa forma de comunicar, digamos, esa tensión inconfesable, de alguna manera, nos genera una transmisión? ¿No lo vimos? Claro, se transmite eso, pero por eso quiero decir que esto es lo que yo percibí. O percibí, no percibí que, uh, qué bueno, le hizo la nota al que le levantó el programa. Permite el debate, sí. Me parece una cosita. Con respecto a la propiedad de los medios, a mí me parece que de Narváez miente claramente, porque, en realidad, la ley vigente prohíbe que un diputado nacional, un político, sea propietario de los medios. Lo que pasa es que, como él tiene tan bien estructurados los negocios, como ya dijo, por lo cual paga impuestos... Su patrimonio, ¿no? Es así. Claro, su patrimonio, por lo cual paga impuestos por el 10% de lo que tiene y, evidentemente, felicita con mucho cinismo a quienes manejan su negocio, tampoco aparece como propietario de los medios de comunicación de los cuales es realmente el dueño. Y me parece que esa es la realidad, que lo que hay que poner sobre la mesa es eso. ¿Cómo se disimula ese poder? ¿Por qué manejan mucho poder? Y lo de Rosín, bueno, sí, es una entrevista más que tensa porque es un patrón frente a un empleado despedido. Y me parece que sigue siendo esa la vinculación. ¿Barra? Volvía a retomar un poco lo que agarró Américo con el tema, que creo que tiene que ver con el tema de la libertad. ¿Dónde está la libertad? Y me acordaba de la primera pregunta que la pasamos por alto, la primera pregunta de Tenenbaum, que expresaba su temor sobre si esto que había pasado con Vargas Llosa no iba a terminar en que la próxima vez le preguntaran al gobierno a ver quién viene. O sea que entonces en el gobierno está la no libertad y en Vargas Llosa está la libertad. En este caso, o sea, podríamos decir que en Vargas Llosa está la libertad y en Horacio González está la no libertad. O en Van der Kooi está la libertad y en nosotros está la no libertad. Ahí es donde están pasando cosas raras. Nada, evidentemente en Norváez hay que estar la no libertad. Y ahí se ve, y ahí es lo que estamos viendo. Es la no libertad contra el tipo que sufrió esa falta de libertad y ahora ni siquiera está del todo restañado eso. Así están las cosas, señores. Vamos a un corte y ya volvemos. Yo te quería querer Y con tu indiferencia Me robaste